Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación para estar aquí esta mañana. Ya está. Muchas gracias por la invitación para estar aquí hoy en la mañana. En efecto, llevo 40 años en el Servicio Exterior Mexicano, pero en el fondo soy una académica frustrada. Me quedé con muchas ganas de terminar mi doctorado y nunca alcancé a hacerlo. Y la única forma en la que pude conciliar las dos carreras fue pidiendo una licencia de tres años para dedicar de tiempo completo a escribir un libro sobre la historia de las relaciones internacionales que me ha dado enormes satisfacciones porque se ha convertido en un libro de texto para las universidades, para los cursos de relaciones internacionales en México y también para todos aquellos que desean ingresar al Servicio Exterior Mexicano y también para los diplomáticos extranjeros que llegan a México y que quieren saber cómo fue, cómo es la historia de las relaciones exteriores de México. Así que es un enorme gusto estar hoy en día en esta aula universitaria para decir algunas palabras, pero sobre todo para aprender de los expertos. Y también me da un gusto enorme haber hecho posible como embajadora, que mi trabajo es conectar gentes de México y España, la posibilidad de que estuviera aquí esta mañana la doctora María Cristina Rosas González, que es una conocida internacionalista, autora de numerosos libros y que estoy segura que nos dirá cosas muy interesantes. Pero ese es mi trabajo, tratar de vincular a México con España en todos los ámbitos y celebro que el día de hoy se haya logrado ese vínculo en el ámbito académico, además de que esté aquí con nosotros la doctora María José en contra, que ella, bueno, ella en sí misma es un vínculo entre México y España, porque es de acá, pero ella vive allá y tiene un pie en cada lado del Atlántico y ayuda mucho, qué bueno, a vincular a las universidades, en particular a la Universidad de Anáhuac y a la Universidad Francisco de Vitoria. Yo tengo un mensaje heterodoxo, distinto. He estado leyendo sobre el tema porque, pues para no quedar mal el día de hoy, tratar de decir algo original, y entre más he leído, más me ha gustado el tema y he leído cosas muy interesantes sobre el lago español, el clásico, pero con la sensación que me quedo es que todavía no encuentro la obra sobre la globalización que me explique que en este momento del que estamos hablando, que estamos conmemorando, que estamos recordando, para volver a entender, para volver a reinterpretar, había dos grandes imperios en el mundo. Está, por supuesto, el imperio español o la monarquía universal o la monarquía católica, podríamos discutir cómo llamarle, ciertamente no es España, es algo mucho más grande, mucho más amplio, es un conjunto multinacional, que ciertamente es el más poderoso del mundo, no por otra razón que se haga evidente que la capacidad tecnológica para hacer esos barcos, los conocimientos científicos para poder navegar y llevarlos hasta tierras absolutas, bueno, mares absolutamente desconocidos como el Océano Pacífico, el lago español, por donde fue dominado por España. ¿Qué más prueba puede haber de la importancia, de la potencia de un ente político? En ese momento que tener los recursos humanos, la inteligencia, la estructura, la burocracia, la capacidad de organizarse para ir al otro lado del mundo, qué cosa más maravillosa, yo creo que ese es motivo de reflexión. Obviamente en ese momento estaba Portugal y estaba la competencia para encontrar las rutas por un lado, por el lado Pacífico, a través de lo que hoy llamamos Estrecho de Magallanes, y ya previamente ya habían llegado los portugueses a la India por el otro lado, por el Cabo de Buena Esperanza. Y por supuesto que había una… se compartía la información en gran medida entre España y Portugal, y bueno, en algunos momentos, en periodos muy largos en este siglo, se compartió la corona, o sea, fueron parte de la misma corona, y fueron parte del mismo esfuerzo de expansión europea al resto del mundo. Y del otro lado, del otro lado del mundo, tenemos el Imperio Chino, que si bien a través de distintas leyendas e información había un conocimiento y una gran curiosidad para llegar allá a Catay, a Sipangua, a Catay, el gran Khan de Catay, o sea, cuando Magallanes sale, lleva una carta para el gran Khan de Catay, porque es la idea de finalmente llegar allá. Y este Imperio Chino también debe haber sido una maravilla, al final, para 1800 ya tenía 300 millones de habitantes, o sea, era una población más grande probablemente que la de Europa, pero estaba organizado a través de una estructura política centralizada y era capaz de tener una burocracia que organizaba toda esa parte del mundo, que había salido al exterior a hacer ciertas exploraciones marítimas con unos grandes barcos, pero que en este momento, en 1519, ya había decidido cerrarse en sí mismo, ya tenía una clara idea de que China era el centro del mundo y todo lo que estaba más allá eran bastante salvajes o primitivos y solamente tenía relaciones parciales y subordinadas con sus vecinos. Pero es un hecho que ya el Océano Índico era un lugar de tráfico, de navegación muy importante en el mundo donde se había desarrollado un comercio y entonces lo importante de esta aventura, atrevimiento de Magallanes es que hace posible para España, para el Imperio Español, para la monarquía católica, este, como diría Miguel León Portilla, pues el encuentro de dos mundos fue primero con América, pero también con Asia. Y para mí, desde mi punto de vista como mexicana, es interesantísimo entender que posteriormente todo este desarrollo de la colonización y el comercio entre España y China se hace a través de dos intermediarios. En primer lugar, la Ciudad de México y los comerciantes de la Ciudad de México y el paso obligado entre Veracruz, Ciudad de México y Acapulco. Luego, Filipinas, que se convierte en este gran emporio comercial que reúne todos los productos que son deseados en América y que inclusive se trasladan a Filipinas un número importante de comerciantes chinos y se establecen en Filipinas, en donde en la mayor parte de este periodo que dura el grandioso experimento de la ruta comercial de la NAO de China, Galeón de Manila, Galeón de Acapulco, como quieran ustedes llamarle, hay más población china en Filipinas que española, aparte de la población nativa, por supuesto. Entonces, Manila se convierte en este gran emporio comercial internacional, hoy en día la llamaríamos plataforma logística. Y también Acapulco se convierte en una ciudad que se expande y crece en el momento que llega el Galeón de Manila y luego, claro, por el clima tan caliente se vuelve a reducir, la gente se va a tierras altas, pero las descripciones que tenemos en la literatura novohispana y mexicana sobre lo que era la Feria de Acapulco era una cosa impresionante, porque finalmente en estos barcos no nada más se transportaban los objetos de comercio, se transportaban gentes. Y a Acapulco también llegaban los artesanos chinos y filipinos y era precisamente un lugar cosmopolita en donde toda la mercancía que llegaba al tener que cruzar todo el territorio de la Nueva España, ya sea por la ruta de la Ciudad de México o por Puebla, tenía un impacto profundo en todas estas riquezas que venían de Asia en modificar los gustos, las artes, las artesanías e inclusive, pues, ¿por qué no decirlo, no?, la forma de ver el mundo. Es muy importante recordar hoy, resaltar, volver a analizar el impacto de los 500 años de la primera mundialización, porque es el paso previo al establecimiento de la Ruta del Galeón. La Ruta del Galeón duró de 1565 a 1815 y verdaderamente cambió al mundo. Cambió al mundo porque estamos acostumbrados a pensar muchas veces y yo venía a hacerles una invitación para que visitaran la Casa de México en España, allí en Alberto Aguilera, aquí les dejo este folleto, porque aparte de tener una magnífica exposición de pintura de Diego Rivera, tiene ahorita una pequeña exposición que se llama La Mesa de Moctezuma, en donde presenta todos los productos propios originarios de América que vinieron a Europa y revolucionaron la dieta. Pero poca gente piensa que estos mismos productos que revolucionaron la dieta de los españoles y de los europeos en general, no sé qué hacían en Europa antes de poder tomar chocolate o de poder conocer todas nuestras frutas exóticas. y por no hablar de la papa que también llegó de Sudamérica, de Perú y Bolivia. Pero esta misma Mesa de Moctezuma revolucionó también la dieta asiática. Por ejemplo, tan solo, la llegada del maíz a China hizo posible que zonas donde antes no se cultivaban en China porque el sustento de China era el arroz y el arroz necesita mucha agua y necesita cierto tipo de terrenos. El maíz no, el maíz es mucho más fácil y aguanta tierras más secas. Eso permitió que en China se empezaran a sembrar zonas que antes no existían de cultivo y eso permitió que creciera la población china. La propia comida china que hoy en día conocemos como algo tan rico y tan delicioso no se explica sin los productos americanos. Toda esta comida picante de Sichuan son las especies. El chile mexicano tiene un impacto en toda la dieta que se da del otro lado. Productos como el camote que se vuelve el camote no sé si me entienden es la papa dulce que también es originaria de América se implanta dentro de la riqueza de la comida china. Entonces el inicio es esta hazaña extraordinaria de Magallanes y Elcano pero tuvo consecuencias muy muy grandes que yo creo que todavía por más que buscado no se miden las consecuencias y tal vez la más importante fue que a raíz de la independencia de México y de la catástrofe económica que representó sobre todo el fin de la minería China se había vuelto absolutamente dependiente no nada más del chile y de la papa y del maíz sino de la plata mexicana la plata mexicana y sudamericana del Potosí porque también llegaba hasta allá porque también los productos chinos llegaban a Perú de regreso al puerto del Callao al no el sistema financiero chino de un imperio tan grande la única manera de pagar los impuestos y comerciar era con la plata mexicana y en el momento que se acaba de un día para otro ese recurso de la plata mexicana hay un hay un proceso inflacionario muy grande porque se vuelve muy caro o sea afecta toda la finanza del imperio así como se ha escrito mucho sobre el efecto negativo que tuvo la plata americana sobre la estructura económica de España porque finalmente se dejó de producir muchas cosas porque con esa plata se compraban los bienes industriales del resto de Europa China si hacía su producción industrial increíble llamo industrial claro artesanal pero sistemática bien organizada que hizo posible que se inundaran de productos chinos el mundo entero la seda china que acabó con la producción de seda en Sevilla y en Granada y en la Nueva España la porcelana los marfiles los biomas bueno tantas cosas que llegaban las pinturas la riqueza de todas estas pinturas todo esto de momento se acaba el comercio fue posible seguirlo por la otra ruta para España para mantener la relación con Filipinas a través del norte pero de momento el impacto de la falta de plata americana en China tuvo efectos devastadores para la economía china que luego pues ya se mostraron la clarísima dependencia pero bueno podría seguir hablando toda la mañana tengo notas suficientes apenas empecé no es mi papel yo vengo a aprender de los académicos si es que nada más quiero felicitarlos por este maravilloso diálogo al que me voy a quedar y a tomar nota y la siguiente es hacer una conferencia mejor pero si les invito a que visiten la mesa de Moctezuma en la casa de México y aquí les dejo estos folletos para que conozcan más qué es la casa de México y qué es lo que pueden ver ahí muchas gracias muchas gracias aplausos gracias